Según el último estudio del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la región brunca ocupa el tercer lugar en el país en el proceso de vacunación. Se registra un 55% en primera dosis y un 16.5% en segunda. Veamos los datos por área de salud. Iniciamos en el Cantón de Corredores. Un total de primera dosis que ha recibido la población ya se han vacunado 23.143 personas. La aplicación según población total, esto corresponde a un 42% que ya ha recibido esa primera dosis y el porcentaje de avance respecto al 70% de la población en este Cantón es de un 59%. Cotobrús, una primera dosis ya la recibieron 25.421, lo que significa un 55% del total de la población y un 79% del 70% de la población. En el caso de Golfito, ya recibieron una primera dosis 23.725 personas, lo que significa un 54% del total de la población y un 76% del 70% de la población. En OSA, ya se aplicaron 17.374 vacunas de la primera dosis, lo que representa el 57% del total de la población y un 82% del 70% de la población. En el caso de Pérez Celedón, estamos hablando de que ya se ha aplicado una primera dosis a 84.016 personas, lo que representa el 58% del total de la población y un 83% del 70% de la población. Finalmente, en Buenos Aires se han aplicado 23.609 en primera dosis, lo que representa un 46% del total de la población y un 66% del 70% de la población. Las autoridades siguen haciendo el llamado a la población para que acuda a vacunarse. Los 56% del 70% del 70% del 70% del 70% del 60% del 80% del 80% de la población.